Somos la fiesta del fútbol argentino, somos el país del potrero en Casa Amarilla. Sexta fecha del campeonato. Juegan Boca contra la Lepra, casi Camila Gómez Ares. La pelota para Troncoso. Abajo marca Pilar Zabransky. La segunda zaguera de la Lepra. La pelota para Cruz. De primera para Benítez. Pisándola como en el Babi. La pelota para Troncoso. Traban. ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Lindo! El remate de la flecha. Le quedó el rebote luego de Cachicara, la última línea de la Lepra. La imagen de la ecuatoriana Macías. Bueno, la primera del partido para Boca. Buena atajada. De la ecuatoriana Macías. Sacó la mano abajo. Lateral por la izquierda de la Lepra de Bielsa. La pelota de Celeste Dos Santos. ¡Lindo centro para Ojeda! ¡Andrea! ¡Gol! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! Con un toquecito. Se la remó a la ecuatoriana Macías. La imagen de Quiñones. Minuto 11, primer tiempo. Ojeda, siempre Ojeda. Boca vence la resistencia. Gana Boca, 1-0. Lindo pase de Celeste Dos Santos. Claro, Ojeda entre Sabransky, que es la número 18 ahí en pantalla, la primera zaguera. E inglese, que había tenido un par de buenas coberturas afuera. Julieta Cruz. La pelota para Troncoso. Troncoso, para que se desprenda. ¡El centro! ¡Oh! ¡En el ángulo! ¡De Camila! Bueno, de Preininger. 14, primer tiempo. El puntazo. Hay salida para Lelepra. Levanta, estábile. ¡Segundo palo! Preininger, que la agarró luego de que saltara Masagli. La ecuatoriana, Ivana Macías. 44, primer tiempo. Troncoso contra Orrego. Benítez, 3 contra 3 ahí. La pelota para Cruz. Traba y gana Mancilla. Quedó viva. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Oliveros! Aerolíneas Oliveros. Frente al remate de la colombiana Orrego. ¡Buen primer tiempo de la Lepra, córner! Y la tuvo, y tuvo la jugada. Esa que se espera. Que cuando vos ves que tu equipo levanta también, es necesario la aproximación al arco. Muy buen remate. Realmente muy buen remate para... Sasaki, que baila contra dos. Vuelve Bastos. Troncoso. Benítez. Paso Cruz. Lindo Lorena para Julieta. ¡Cruz! ¡Lindo! Primero la levantadita divina de Benítez. Se filtró la lateral. Se va a terminar el primer tiempo. Calidad para Benítez. Diferencia en ese... En esa asistencia, Clara. Para el posterior remate. Gana Boca por 1 a 0. Ojeda para Benítez. Abierta acá abajo Troncoso. Primero Mayorga. La pelota para Troncoso. Rebota con Cruz. Troncoso cortó el pase. La presión de Newells con Rivas. Mayorga también apretada. Revienta a la doctora. La pelota le queda a Inglese. Puntazo. Lateral. ¡Vente! Bueno. A ver. Se viene la armada aérea del Boca de toda la vida. Con Mazagli. Con Mayorga. Y a la pelota le pega Ojeda. Segundo palo. Riva Macías. Se le escapó. Mazagli. Quedó viva. Bueno. Vuelve Joana. Dos goles en el campeonato. Se lamenta. Se ha salvado Newells. Bueno. Casi por un error. Que quizás tenga que ver con este dolor que siente Macías en su espalda. Para intentar pegar el salto correcto y llegar a agarrar esa pelota de aire. Orrego de vuelta para Rivas. El cierre de Cruz. Guarda que la van a apretar estábiles. Se la robaron. Quiere Cruz. ¡Bomba! Pegó en Mazagli. Sí. Corner. Sí, sí, sí. Bueno. Lo que quiere la lepra. Presión y salida. Lo tuvo Mancilla. Siete del segundo tiempo. Bueno. Se ha perdido una chance clarísima. Boca. Muy bien por la número nueve de Newells. Que va. Ataca la posición. Roba el balón. Engancha sobre la marca. Y después termina rematando de zurda. El desvío que le va a dar el córner a Newells. Con Sabransky a la pelota le pega Orrego. Pinchado para vive. La peinó. Quedó viva. Sale Olivero. Olivero. Vive. Gol. Gol. De Newell. De Newell. De Newell. De Newell. De Newell. Carajo de vives de la capitana. Lo dijimos. Era el momento. Primera visita de la lepra a Casa Amarilla. En su primera temporada. En primera división. María Vives. Haza historia. Boca uno. Newells uno. Y para hacer sufrir a estos equipos. También hay que tener un poquito de fortuna. Y como decíamos. Aprovechar el momento. En el que Boca mostraba ciertas deficiencias. Allí en la zona baja. Primer cabezazo. Sale en falso. Oliveros. La pelota que sale a favor de Vives. A ver. ¿Dónde está el rebote exacto? Posterior al remate. Que deriva en otro desvío. Para que la pelota le quede allí a Vives. Mayorga. Cruz. ¿Quién va? Centro. Para Ojeda. Gol. Gol. De Boca. De Boca. De Boca. De Boca. De Boca. Con esta vocación. Y esta impronta que tiene. Todo el equipo Seneise. En su. Manera de jugar. La central que llega. Hasta metros pasados. La mitad de la cancha. La apertura para Cruz. Cruz que tira un centro. A pedir. Justamente. De la delantera Seneise. Allí la apertura para la número 4. Cruz. Que la pone al punto del penal. El anticipo. De Ojeda. Ante el intento de cierre. De Sabransky. El segundo para ella. El segundo para Boca. Que muy rápidamente. Dice. Estamos presentes. No acusamos el golpe del empate. Y Boca otra vez. Y en muy corto lapso de tiempo. Se pone arriba en el marcador. El cambio de frente. Lindo para Troncoso. Marca para gola. Carolina que baila. Troncoso. Y otra vez Carolina. La bomba de Camila. En dos tiempos. La ecuatoriana Macías. Muy buena llegada de frente. De Camila para pegarle. Como viene. La pelota le sale al medio. No puede. Dirigirla hacia cercanía de alguno de los palos. Y esto hace que pueda contener Rivas en dos tiempos. Porque el remate llevaba mucha fuerza. Esta fue una buena chance para que Boca. 26. Segundo tiempo. La imagen de Bachi. A los agarrones con Gómez Ares. Bueno. Estabile con Zurda. Y Ojeda se fue. Guarda el Olímpico. Guarda el Olímpico. Estabile. Olímpico. Macías. La Zurda. De primera. Para Mayorga. Falta en ataque. Hay salida para Newells. Es una buena actuación la de Macías. Porque le sube en los centros de todos lados. Primero en el intento del tiro de esquina directo al arco. Y después en esta otra. Oportunidad. Saliendo a cortarle a Mayorga. Mayorga que la carga aquí la primera. Para poner los puños y estar atenta a ese remate que... 35. Segundo tiempo. La japonesa para Troncoso. ¿Dónde está Ojeda? Troncoso. Desvío. Tobillo. Quiere Morán. Sasaki. Bueno. Casi más gonza. Tenemos el primer gol de la japonesa en el fútbol argentino. Una pena. Porque se apuró también para el remate. Sasaki que la juega muy bien para Troncoso. Troncoso que intenta buscar a su compañera. No sale bien el remate. Estaba viva. Se hacía apretando en la marca. Y después le vuelve a quedar a Sasaki. Que no mira. Solo le da con alma y vida. Bueno. La sacaron para afuera. Sabransky que le metió el chancletazo. La pelota queda viva. Orrego casi que la revienta. ¡Pegó en el trevesanio! ¡Y Chávez! Antes de que fuera Caviglioli. Yo pensé que Oliveros tenía todo controlado. Parecía un despeje de Orrego. Bueno, se salvó Boca. Rafaeli. Necesito verla de vuelta. Porque de hecho el último remate bombeado. Nos hace prestar atención a otras cuestiones. Porque pensamos que la pelota se iba a ir por arriba del travesaño. Estira el brazo Oliveros. Que se da... ¡Orrego! Bueno. La lepra da pelea. Una herida en el camino. 40 del segundo tiempo. Esto no ha terminado, Gonzalo Rey. Parece ser el segundo aire de Newells. Así como tuvo un lapso en el primer tiempo sobre el final. Donde también pudo levantar el trámite. El inicio de este segundo tiempo. También emparejó las cuestiones. Aquí el remate final. Que va a terminar en las manos de Macías. Muy bien, ya te digo. Entonces, número 11 para Pilar Cepeda. Bien, la imagen de Oliveros. Recién calculó mal. Un derechazo de Orrego. Bueno. Y le va a pegar Cepeda. Entró para patear. Me vuelvo loco. Minuto final. A la pelota le va a pegar Cepeda. Quiere hacer historia Cepeda. En Casa Amarilla. Minuto final. Cepeda. Oliveros. Se cuelga del 2 a 1 la urina. Aerolíneas Oliveros. Volando en el final. Le queda un minuto a la cosa. Bueno, fantástico lo de Oliveros. Porque no solamente cubre bien. Sino que atenaza la pelota. Ni siquiera da tiro de esquina. Siente la seguridad para ir a controlar con las dos manos. Está levantando enormemente el nivel de las arqueras argentinas. Quizás una deuda que hay en la liga. Mazagli. Señora. Señora. No se alcanza la pelota. Que le quedan 30 segundos. Y se viene la lepra. Se compite en el fútbol argentino. 25 segundos.